Entonces, espero que lo disfruten. ¿Cuántas mamitas tenemos acá? ¡Muchas! ¡Muchas! Te has con todo cariño para ustedes. Todos tienen una madre, una como la mía. Que arde como luz y grita, haciéndome con manía. Y eran dentro de mi rancho, sin sillita como es ella. Y sus ojitos se apagan como el pulmón de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho, como es la vida siquiera. Que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho, como es la vida siquiera. Si alguna vez parecita, tú te vas para el cielo. Llévame, madre querida. No me lees, yo te quiero. Que con su sombra me alcanza, oh bendición mi vida. Es el ángel de la guarda de mi vida. La peregrina, sombra del árbol plantado. En el patio solo la llevo. Recoño fiel que traduce la voluntad de mis juegos. Yo le pido a Dios rezando. Que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho, como es la vida siquiera. Yo le pido a Dios rezando. Que mi mamá no se muera. Que viva dentro de mi rancho, como es la vida siquiera. Bueno, fuerte el aplauso para Silvia Juliana. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos brinda en este espacio Aguas Capital. Queremos hacerle una recomendación. No se les olvide que la próxima semana es por parejas.